La barra de estado la encontramos en la parte inferior derecha del entorno de trabajo de AutoCAD. El primer botón nos da la opción de visualizar las herramientas que usaremos, según sea el espacio modelo o el espacio papel. Empezaremos por el espacio modelo. Tenemos la opción para activar o desactivar la visualización de la rejilla. Este botón se utiliza para hacer que el cursor recorra espacios predeterminados. Desde aquí modificaremos esos parámetros. Esta opción se aplica para que los dibujos sigan una línea predeterminada. Estos valores también se pueden cambiar. La opción de dibujo isométrico la utilizaremos para crear dibujos tridimensionales, pero que mantienen su representación en dos dimensiones. Tenemos varias opciones para seleccionar. Esta opción es para activar o desactivar la visualización de las líneas de referencia. Esta opción es para activar o desactivar la visualización de las líneas de referencia. Que son las líneas de guía que aparecen al momento de realizar los trazos, que nos ayudan a completar los dibujos. Con esta opción configuraremos los parámetros de referencia, los que el programa tomará en cuenta para ayudarnos a completar el dibujo. Por ejemplo, el punto final, centro, las intersecciones que son tomadas como referencia. También podremos activar algunas que son de gran ayuda, como nodo, perpendicular y paralelo, teniendo la opción de elegir las que sean necesarias. Estas opciones son para ver y escalar los objetos de anotación. No los usaremos por ahora. Y llegamos a la escala en la que está representada la pestaña modelo, que contiene el área de dibujo, que como ya establecimos, debe estar en 1-1, que representa el tamaño a escala real. No debemos mover este parámetro para que nuestros planos salgan con las medidas adecuadas. Desde aquí tenemos las opciones de configuración y personalización, como para cambiar el espacio de trabajo, agregar o quitar herramientas a la barra de estado, entre otras funciones. También tenemos la opción de cerrar, no solo la barra de estado, sino también desde aquí la cinta de opciones. Ahora, para hacer que aparezca de nuevo, pueden escribir el siguiente comando y oprimir la tecla Enter. Así devolveremos estos elementos al entorno de trabajo. Si cambiamos a la pestaña Presentación, contaremos con menos opciones, ocultándose las que no serán necesarias, siendo una opción adicional la de maximizar la ventana gráfica, para poder apreciar la totalidad del dibujo. Al seleccionar una pestaña Presentación y hacer doble clic sobre el dibujo, podremos moverlo y escalarlo, para así prepararlo para su posterior ploteo. Tenemos un video tutorial donde ya enseñamos este proceso. Les dejaré el enlace en la descripción de este video. ¡Gracias!